Hola, buenos días, buenas tardes. Os presento en este vídeo la plancha modular Hinama modelo 66. Sus medidas 66 x 40 x 21 centímetros de altura. Se compone de dos placas modulares extraíbles en chapa de acero decapado de 6 milímetros de espesor de 33 x 40 cada uno y mueble construido en acero inoxidable y dotado de canal recogedor de grasas trasero extraíble. Esta plancha está equipada con dos válvulas de seguridad con termopar y dos quemadores circulares de gran poder calorífico y enorme difusión que dan una potencia total de 9,8 kilovatios hora. La gran ventaja que presenta esta plancha es que al tratarse de dos módulos independientes es ideal para independizar las cocciones. En una se puede trabajar las carnes y en la otra placa se pueden trabajar los pescados, evitando así mezclar los sabores. Y también al ser la placa extraíble nos beneficiamos que debajo tenemos un gran quemador circular apto para todo tipo de ollas. Todas nuestras planchas están homologadas en una normativa europea, son nuevas y tienen dos años de garantía total.